Le explota una olla express en medio del programa La pequeña no sabía que al abrir una olla express que aún no está lista Esto puede causar una enorme y peligrosa explosión que podría quemarse gravemente Y justo eso fue lo que pasó ¡No puedo abrirlo! ¡Vamos a cambiar estrategia! Causando un enorme ruido que se pudo escuchar en todo el set para fortunas de todos Solo fue el susto y unas quemaduras menores En otra ocasión al servir una salsa para presentar el plato por error En vez de derramar la salsa hirviendo en donde tenía que ser La derramó en su mano Provocando fuertes gritos de dolor por la quemadura Lo curioso fue que nadie la auxilió hasta después de un rato Ni siquiera sus padres Que estaban a tan solo unos metros de ella Solo se quedaron sentados viendo la situación Supongo que ya sabían que no era para tanto Y lo que tampoco era para tanto